Yo pensaba que nunca en la vida yo tendría que sufrir por amor Pero cuando ese amor se comparte es lo triste de la relación Porque todo se hace a escondida y los celos juegan su papel Y solo me la paso pensando que quisiera yo verte otra vez ¿De qué sirve tenerte en mis brazos si tu mente está lejos de mí? ¿De qué sirve amarte y besarte si tu amor no es solo para mí? ¡Miria Rodríguez! ¡Cántale, cántale! Nunca me enamoré siendo joven Vine a hacerlo ya en mi madurez Lo viví y eso fue muy intenso Y quisiera vivirlo otra vez Esos tiempos fueron los mejores Solo es algo que no olvidaré Pues como era un amor prohibido Así como llegó un día se fue ¿De qué sirve tenerte en mis brazos si tu mente está lejos de mí? ¿De qué sirve amarte y besarte si tu amor no es solo para mí? ¿De qué sirve tenerte en mis brazos si tu mente está lejos de mí? ¿De qué sirve amarte y besarte si tu amor, si tu amor no es solo para mí? ¿De qué sirve tinerte en mis brazos si tu mente está lejos de mí? ¡Suscríbete al canal!